resumen del teísmo esotérico un resumen de mi cosmovisión personal y de algunos elementos de la conciencia de dios parte 1 principios teóricos y prácticos del teísmo esotérico un resumen de mi cosmovisión personal de corte rosa cruz el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia de unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo es dios dos leyes importantes 1 ley de mentalismo el todo es mente el universo es mental lo que el individuo piensa tiende a manifestarse 2 ley de causa y efecto toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa ley de invocación la llamada obliga a la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone ley de creación individual así como dios el todo el padre madre mente creó al universo con su pensamiento y con su palabra de la misma forma pero con un grado menor de poder cada individuo crea su propia vida y su propio mundo con sus pensamientos con sus palabras y con sus acciones y cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias dios creó el libre albedrío y es el primero en respetarlo regla de la triple llave maestra lo máximo que se puede hacer en el camino espiritual es orar pensar y actuar y de esta forma orando pensando y actuando se puede lograr algo de lo que uno desea pero no todo lo que se desea pues en la vida el hombre propone pero dios dispone orar a dios con la fe de que escucha pero no necesariamente con la fe de que cumplirá pues eso depende de su misteriosa voluntad pensar estratégicamente en qué posición se está a qué posición se desea llegar y que se puede hacer para lograrlo y además pensar qué se hizo bien qué se hizo mal y qué se puede hacer para mejorar y trabajar con paciencia e insistencia hasta lograr los objetivos y también hay que estar preparado para cambiar sobre la marcha pues el cambio es la única constante de la vida la verdad de la máxima aspiración humana a lo máximo que se puede aspirar en la vida es a tener disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del cristo interno el triple propósito de la vida humana el triple propósito de la vida humana consiste en purgar culpas de vidas anteriores evolucionar espiritualmente y tratar de ser feliz invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal un mantra rosa cruz om yo soy rosa cruz veneración a la rosa del espíritu en el centro de la cruz del cristo y de los elementos la naturaleza es íntegramente renovada por el fuego primigenio un mantra al maestro saint germain om veneración al dios altísimo al fuego violeta y al maestro saint germain consejos morales 1 ama al señor dios con todo el corazón 2 ama a tu prójimo como a ti mismo 3 ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer 4 disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes parte 2 panteón del teísmo esotérico las principales entidades del teísmo esotérico en el teísmo esotérico y en la realidad espiritual existen muchas entidades espirituales pero aquí se nombrarán a algunas de ellas para tener una idea aproximada del tema 1 la santa triada divina está formada por el dios altísimo el verbo divino y la energía universal 1 a el dios altísimo es el ser supremo y la realidad sustancial al dios altísimo se lo llama el elión al dios altísimo también se lo llama con estos nombres el padre el padre madre mente y dios padre madre universal 1 b el verbo divino es el ángel creador de los tres planos de existencia y de todos los seres y de todas las cosas el verbo divino crea salva y gobierna el verbo divino se llama lord fanes y también recibe los nombres de el hijo divino el ángel del señor y el cristo interno 1 c la energía universal es el elemento pensamiento y la energía universal que llena compenetra circunda y forma a todas las cosas la energía universal también crea gobierna destruye y transforma a todas las cosas la energía universal se llama la idisofía y también recibe los nombres de el espíritu santo la madre divina y la luz astral 2 los eones o hijos de dios son los seres más cercanos a dios altísimo lord fanes y lady sofía son los eones más cercanos al dios altísimo pero hay más eones entre los principales eones están los tres majadevas que rigen las tres energías creadoras de creación conservación y destrucción a saber lord brahma el creador lord vishnu el conservador y lord shiva el destructor y transformador la esposa de lord shiva se llama lady kali y es la señora de la maternidad y de la destrucción y se considera además el aspecto femenino de lord shiva y juntos forman un solo ser se dice que lord shiva representa a la conciencia o dios altísimo y que lady kali también llamada lady shakti representa a la energía o luz astral 3 los siete arcángeles son entidades espirituales que se encargan de la evolución angélica y del aspecto más espiritual de la evolución de las almas san miguel del rayo azul de poder san jofiel del rayo amarillo de sabiduría san chamuel del rayo rosa de amor san gabriel del rayo blanco de ascensión san rafael del rayo verde de sanación san uriel del rayo naranja de abundancia san sadquiel del rayo violeta de transmutación 4 los siete elohim de la creación que se encargan de la creación de planetas y de la evolución elemental así como del aspecto más material de la manifestación estos seres se manifiestan en doble polaridad masculina y femenina un mismo ser en dos formas lord hércules y lady amazonia del rayo azul lord apolo y lady aurora del rayo amarillo lord orión y lady angélica del rayo rosa lord claridad y lady astrea del rayo blanco lord ciclopea y lady cristal del rayo verde lord tranquilidad y lady pacífica del rayo naranja y lord arcturus y lady victoria del rayo violeta 5 los santos y santas de la corte celestial son almas liberadas y a veces almas liberadas y ascendidas que fueron humanos que lograron la liberación espiritual uniéndose al ser crístico interior y que son guías espirituales de la humanidad y maestros espirituales de los teístas esotéricos en particular cabe destacar en este resumen a los siete maestros ascendidos de los siete rayos a saber lord morja del rayo azul lord kutumi del rayo amarillo lady rowena del rayo rosa lord serapis bay del rayo blanco lord hilarion del rayo verde lady nada del rayo naranja y lord saint germain del rayo violeta 6 el guardián del umbral es lord baphomet un ángel caído redimido evolucionado y ascendido que custodia el plano astral lord baphomet es un ser de luz en la oscuridad que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia y que abre y cierra los caminos lord baphomet es el patrono de los brujos y de las brujas y enseña la clave de la verdadera alabanza al dios altísimo y a la luz astral como guardián del umbral lord baphomet impide la llegada de espíritus de oscuridad a los altos planos de luz comentarios la principal enseñanza de todos los seres de luz es siempre la misma y se puede reducir a este mantra de síntesis OM nosotros somos ondas en el océano de la conciencia un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el maestro saint germain es este OM veneración al dios altísimo al fuego violeta y al maestro saint germain un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el señor baphomet es este OM veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor baphomet en caso de duda siempre se debe volver a lo básico y se puede que se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis OM nosotros somos ondas en el océano de la conciencia recuerden en caso de duda siempre se debe volver a lo básico que se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis OM nosotros somos ondas en el océano de la conciencia paz a todos los seres parte 3 desarrollo de la conciencia de dios conciencia de dios estos estudios espirituales y esotéricos que nosotros llamamos teísmo esotérico en realidad se llaman conciencia de dios y práctica de la presencia de dios este es un conocimiento confidencial de dios que no todos poseen y que sólo le es concedido a las almas maduras que desean algún grado superior de unión con dios un mantra devocional OM santo 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 alabanza al dios altísimo un mantra de desarrollo espiritual OM alabanza al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal un mantra de desarrollo OM alabanza gratitud y amor a dios altísimo yo soy uno con dios altísimo un mantra de síntesis OM nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo otro mantra de síntesis OM nosotros somos ondas en el océano de la conciencia dios altísimo en sí mismo es infinito sin forma y sin nombre pero a veces recibe nombre en acuerdo a sus atributos uno de sus nombres es yo soy el que soy a través de su energía dios se manifiesta de muchas formas siendo la principal la forma del gran sol central la forma suprema de dios es el gran sol central y los ángeles y santos son como estrellas que giran a su alrededor que cantan alabanzas a dios y danzan girando a su alrededor una y otra vez diciendo santo 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 somos fragmentos de dios que reflejan la luz de dios y somos siervos de dios que obtienen felicidad de dar felicidad a dios cuando aceptamos lo que somos vivimos en consecuencia y somos felices la verdadera felicidad consiste en cantar los santos nombres de dios en alabanza y con este servicio divino nos ayudamos a nosotros mismos y a todos los seres nuestro maestro espiritual es dios altísimo y aprendemos sobre dios del propio dios y no de alguien que habla sobre dios pues dios nos enseña a través de nuestra propia meditación en él no debes abandonar a tu trabajo ni a tu familia ni irte a vivir a otro país la conciencia de dios no es un cambio de actividad sino que es un cambio de conciencia antes hacías todo para el disfrute de otros seres o de ti mismo ahora haces todo para el disfrute de dios y tú disfrutas haciendo disfrutar a dios tu casa es un templo al gran sol central cuando pones un altar al gran sol central tu casa es un templo al gran sol central cuando pones un altar al gran sol central y haces girar todo en tu vida en torno al gran sol central si quieres vivir en un templo al dios altísimo haz que tu casa sea un templo al dios altísimo de hecho aunque no hagas un altar al gran sol central en tu casa, tu cuerpo ya es un altar al gran sol central, pues el gran sol central en la forma de la super alma o sol crístico con flama triple dentro del corazón ya está en tu interior. La super alma siempre nos acompaña y es nuestro yo superior en conexión eterna a Dios y es el maestro del alma individual en evolución que nos guía con su voz suave hacia el gran sol central. El alma reencarna porque ha querido disfrutar de la vida olvidando a Dios, pero cuando el alma obtiene o recupera su conciencia de Dios se libera en esta vida y en la eternidad. No son necesarias varias reencarnaciones, pues lo puede lograr en una sola vida. El alma consciente de Dios canta, baila y come comida consagrada a Dios y así es feliz en esta vida y en la eternidad. Todo alimento es santo y toda bebida es santa si se agradecen a Dios. No hagas impuro lo que Dios hizo puro. Animales y vegetales evolucionan mejor porque nos sirven de alimento a nosotros los humanos, sobre todo si agradecemos a Dios los alimentos y las bebidas. Todos los días son iguales, pero el día domingo, el día del Señor, el día del sol, el primer día en la semana de siete días es santo y se aparta para la alabanza a Dios y la convivencia con la familia. Lo mismo pasa con el primer día del año, pues también es santo, ya que simboliza el comienzo de la creación de Dios. Celebra tu cumpleaños o el día en donde conmemores tu nacimiento, pues ese día también representa el comienzo de la creación para ti. Nosotros, los devotos de Dios, cantamos alabanzas a Dios para poder seguir cantando alabanzas a Dios para toda la eternidad. Sé humilde y aprende de todos los seres y de todas las cosas, pues puedes aprender directamente de Dios, pero también puedes aprender de la creación de Dios, de tus superiores y de tus inferiores, ya que de todos se puede aprender. Todos los seres y todas las cosas somos hijos de Dios y no solo los seres conscientes de Dios. Por supuesto, Dios tiene preferencia por sus devotos, pero todos somos hijos de Dios. El hombre y la mujer son iguales en dignidad ante Dios y ante la ley de Dios, y ambos pueden ser conscientes de Dios, en igualdad de condiciones, ministros de la fe y guías de los demás hombres y mujeres. Cuando el alma se hace consciente de Dios, naturalmente se vuelve devota, practica moral y se hace meditativa. La conciencia de Dios es un proceso natural y si hay tropiezos se vuelve a levantar y sigue intentando, pero el alma ya está encaminada hacia la liberación. Alabar a Dios limpia el espejo del corazón para reflejar la luz de la divinidad interna y darnos más amor a Dios y más conocimiento. Eleva la conciencia y atrae las bendiciones espirituales y materiales del universo. Alabar a Dios es lo más auspicioso que puede hacerse. Canta alabanzas a Dios, sin importar si estás feliz o triste, y alcanzarás la salvación y tus problemas caerán como hojas secas. Cada persona en su interior sabe que todo lo constructivo es bueno y que todo lo destructivo es malo, y cada quien puede ser guiado por su propia conciencia. Sin embargo, a grandes rasgos, estos son los principios morales que deben ser seguidos. 1. Amar al Señor Dios con todo el corazón. 2. Amar al prójimo como a uno mismo. 3. Ocuparse de lo que se puede hacer y tratar de no angustiarse por lo que no se puede hacer. 4. Disfrutar de la vida, hacer lo que se quiera y no dañar a nadie. 5. No matar. 6. No robar. 7. No dañar el propio cuerpo, que es el templo del Dios Altísimo. 8. No dañar la propiedad ajena. 9. No levantar falso testimonio. 10. No cometer adulterio. Creemos en el Dios Altísimo, en la práctica de la devoción, en la moralidad, en el poder de la oración de fe, en la meditación de paz interior, en el perdón de los pecados y en el perdón de los pecados. Creemos en el Dios Altísimo, en la práctica de la devoción, en la moralidad, en el poder de la oración de fe, en la meditación de paz interior y en el perdón de los pecados. Cantamos, bailamos, comemos y somos felices. ¿Y cómo sabes que todo esto es verdad? Lo sé por el poder de Dios. Paz a todos los seres.